Lo dicho, dicho está, a veces ya no hay marcha atrás. Ximena, mi hijita, caliéntate los frijoles y las tortillas. Sí, abue. Buenas tardes. ¿Qué quiere? Ven a tu abuela. Buenas tardes, vengo por mi dinero. Aquí está. ¿Me está tomando el pelo? La próxima semana le paso lo que falta. ¿Me vio cara de beneficencia o qué? Es que no pude juntar todo. Le repito, la próxima semana le doy lo que falta. O me lo paga todo. O me lo cobro de otra manera. Lárgate o le llamo a la policía. Con dos noches me conformo. Sirve que se la educo. Lárgate de aquí. Ya escuchaste, mi abuela. Lárgate. Es brava. Eso me gusta. Cinco días de gracia. Eso es todo. Y si no me tiene el dinero, me voy a cobrar como me dé la gana. ¿Entendió? ¡Desgraciado! No escuches a ese tarado. Solamente nos quiere asustar. Tranquila, respira. Respira. Si no conseguimos el dinero, ¿qué vamos a hacer? Si no lo consigues, nos vamos a otro lado, nos escapamos. Pero estamos juntas. Sí, mi hijita. ¿Sí? Yo te voy a cuidar, abuelita. Le hablé por teléfono a Florencia para pedir noticias de tu mamá. ¿Y? Nada todavía. Ay, abuela. Yo no sé por qué sigues preguntando por ella. Ella se fue y no sabemos absolutamente nada de ella. No me voy a cansar de preguntar por ella. Ella, ella es mi hija. Yo prefiero olvidarla. Así como hizo con nosotras. Eso no lo sabemos. Sí, sí lo sé, abuela. Ella se fue y prefierió irse con su novio que cuidar de mí. ¿Gabriela? Gabriela se fue para buscar trabajo y tener dinero porque ella quería lo mejor para ti. Ese cuento ni tú misma te lo crees. No, yo sí me lo creo. Aunque andaba medio confundida, pero por ese maldito vicio. Pero... Pero... Abuela, ¿estás bien? Pero... Abuela, ¿qué tienes? Abuela, abuela. No, abuela. Abuela, abuela. Abuela, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ayuda! Abuela. Abuela, despierta, por favor, ayúdame. Despierta. ¡Ayuda! ¿Gimena? Doctor, ¿cómo está mi abuela? ¿Despertó? No, sigue inconsciente. ¿Qué le pasó? Le dio un accidente cerebrovascular. ¿Qué es eso? Una vena en su cerebro, se tapó y dejó de irrigar sangre. ¿Y qué le van a hacer? Bueno, por ahora estar en terapia intensiva y se va a tener que quedar ahí por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Cómo no vas a ver? La verdad, me encantaría darte una respuesta y saber exactamente lo que va a pasar con tu abuela, pero no lo sé. Depende de cómo ella vaya evolucionando, cómo vaya respondiendo su cuerpo al tratamiento. Hola, Jimena. Mi nombre es Laura, soy asistente social. ¿Podemos platicar? ¿Entonces no tienes a alguien más que se pueda hacer cargo de ti? No necesito a nadie. Estoy bien sola. Te entiendo, pero la ley dice otra cosa. ¿Y tus papás? No tengo papá. No sé nada de él. Mi mamá se fue a Estados Unidos hace cinco años y hace cuatro años que no sabemos nada de ella. ¿Y tienes algún primo o tíos? ¿Alguna tía, abuela? Jimena, lo que pasa es que no sabemos si tu abuelita se va a recuperar y cuánto tiempo va a tardar. ¿Qué quieres decir con eso? Es mejor que sepas la verdad. Tu abuelita está grave y no sabemos si se va a salvar de esto. Eso es mentira. Tú no sabes nada. Ni siquiera el doctor sabe nada. Jimena, lo siento mucho, pero no es mentira. está grave. Ella va a estar bien. Se va a salvar. Yo no sé. ¿A dónde vas? Espera. ¿A dónde vas? ¿A mi abuela? Es que no puedes. Ella está en observación. Ahí no puede estar nadie más que los doctores, las enfermeras o alguien con un permiso especial. Quiero ir con mi abuela. Por favor, Jimena, no me lo hagas más difícil. Además, tienes que descansar. Estoy bien. Jimena, si no tienes quien más se haga cargo de ti, te tengo que llevar a una casa hogar. No, 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 gracias. Por favor, Jimena, créeme que es mejor que pongas de tu parte y así, si tu abuela se recupera, vas a poder venir a verla. Hola, chicas. Hola. Les quiero presentar a Jimena. Ella vive fuera de la ciudad, pero está aquí porque su abuelita está en el hospital. Quiero pedirles, por favor, que la ayuden en todo lo que se pueda. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa la directora se llama Berta y a mí me puedes hablar cuando quieras. Te voy a dejar ropa y unos artículos para tu aseo personal. En un ratito va a ser la cena. Vas a estar bien. Gracias. ¿Y a ti de qué cerro te bajaron, eh? Ay, seguro ni hablo español. ¿Qué lengua hablas, eh? Oye, ya déjala en paz, ¿no? Ay, viene la otra India a meterse. Pues India y a mucha honra. Aquí la que llega tiene que ganarse su lugar desde cero. No le hagas caso. Ella siempre es así. Me llamo Maite. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Mañana va a haber una jornada de adopción. Van a venir varias personas a vernos. Es nuestra oportunidad de salir de aquí. Yo no quiero que nadie me adopte. Te entiendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oigan, ya paren esto. Oigan, paren, no paren esto. Ya paren. Oigan, ya paren. Por favor, paren. ¿Qué pasa? Ey, prepárense. ¿Qué pasa? Suéltense. Caral, ya. Basta. Basta. Es una loca. Tranquilas, ya. Es una India sin modales. Cállate. Silencio las dos. Compórtate, por favor. No la trates así. Y tú también te comportas porque tengo muy poca paciencia. Lo que sí te puedo decir porque eres nueva aquí es que allá afuera hay lugares mucho peores que este. Así que aprovecha. ¿Entendido? Y las dos se acalman y las demás a su lugar es a comer. Tranquila. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Más o menos. Así estaba yo al principio. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ya casi dos años. No, yo no pienso quedarme mucho tiempo. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde te irías? ¿A mi pueblo? ¿Sacualtepe? ¿Y queda muy lejos de aquí? No, no tanto. Bueno, espero que tu abuelita se recupere y puedas regresar a tu casa. ¿No quieres venir a platicar con la gente? No, gracias. Aunque no todo tene, es bueno platicar. Ahorita, el mundo exterior. Paso. Bueno, nos vemos luego. ¿Se puede? ¿Hay noticias de mi abuela? No, todavía no. Quiero ir a verla. Pero es que está inconsciente. Quiero ir a verla. Bueno, voy a pedirle permiso a la directora. Pero, si nos deja, primero vamos por un café y después vamos a ver a tu abuelita. ¿Quieres? Sí. Bueno, no quiero problemas, te tienes que portar bien. Sí, está bien, lo prometo. Bueno, prepárate, yo sé cómo convencer a la directora. no quiero que nadie me adopte. Se va a salvar mi abuela. ¿Y si eso no pasa? ¿Por qué no quieres que te adopte una familia? Porque no creo que nadie me quiera. Soy muy difícil y la gente me cuesta trabajo. Esa es la verdad. a caballo que rabea ningún charro lo desea. Qué buen dicho. ¿Verdad? Ese me lo decía mi abuelito. Ah, mucho gusto, soy Tomás. Mucho gusto. Don Tomás. ¿Ese dicho qué significa? Pues que un caballo que es poco dócil, inquieto, difícil, nadie lo quiere. Pues yo soy ese caballo y así estoy bien. No quiero ser dócil ni que nadie me quiera. Con mi abuela me basta y me sobra. ¿Y mi abuela? No sé, tal vez la reubicaron. ¿Vamos a preguntar? Doctor, ¿dónde está mi abuela? ¿Pudo despertar? Jimena, no te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Dónde se la llevaron? ¿Se despertó? No. Tu abuela falleció. No, eso es mentira. ¿Dónde está? no siento mucho, Jimena. No. No, eso no es verdad. La están escondiendo. La están escondiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la está escondiendo, Jimena. Tu abuela falleció. Avisa a seguridad, avisa a seguridad, por favor. Sí, sí. Hola, soy el doctor González. Atención a todo el personal. Una joven de unos 15 años está muy alterada. No dejen que se escape o se vaya a hacer baño. Avisen a todos los de seguridad. Jimena. ¿Vieron a una jovencita salir como de 15, 16 años? No, no vimos a nadie. ¿No? ¿Segura? Sí, no. Pero, ¿cómo me podía imaginar que su abuela se iba a morir en este momento? Y menos me iba a imaginar que ella iba a reaccionar así. Pues, ojalá que solo sea un berrinche y regrese. Lo dudo. ¿El tiempo que estuvo aquí hizo alguna amiga? No, no mucho, pero estuvo cerca de Maite. Habla con ella, que se hace pa' algo. Voy a hablar con ella. Pobre Jimena. Debe estar muy triste. Sí, demasiado. ¿Tienes alguna idea de dónde pudo haber ido? No. La verdad, casi no nos conocimos tanto. Ella lo único que quería era regresarse a vivir con su abuela. ¿Te habló de algún lugar? ¿De algún conocido, amigo? No, solo de su pueblo. Quizás se fue para allá. Tienen que encontrarla. Ella no tiene a nadie. sí. 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 Ay, abuelita. No voy a ser sin ti. Me gustaría ir a buscar a Jimena a su pueblo. ¿Y crees que eso ayude? En este momento soy la única persona que está dispuesta a ir a buscarla y eso debe ayudar. Por favor, Berta, déjame ir a buscarla. Está bien, ve. Pero tiene que ser por poco tiempo. Aquí también te necesitamos. Sí. ¿Y la policía? Ya dimos el aviso de la fuga. Le ayude a seguir su protocolo, no te preocupes. Voy a encontrarla. Permiso. Muchas gracias. Gracias. Un elote, por favor. Son 20 pesos. Me lo voy a descontar de mi deuda. ¿Y tu abuela? Está descansando. ¿Qué le pasó? ¿A ti qué te importa? Me importa más de lo que te imaginas. Tu abuela me debe dinero. Sí, ella está bien. Te voy a pagar lo que te prometió. Dile que voy a pasar por mi dinero, ¿eh? Que más le vale que me lo vaya juntando. Me gustaría encontrarla para que asista al funeral de su abuelita. Cualquier cosa, por favor, llámeme, doctor. Y usted también mantenga mi formado, Laura. Sí. Que le vaya bien y ojalá la encuentre. Sí. Gracias. Doña. Doñita, no se me esconda. Buenas. Lárgate de aquí. Espérate. No te espantes. No voy a hacerte nada. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Silencio. Cálmate. Lárgate de aquí. O no respondo. Así me gustan las hembras. ¡Valientes! 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 ¿Tu abuela? ¿Dónde está? ¿Estás solita? ¡Ven! Échate aquí conmigo. ¡Ven! ¡Ven! ¡Se rejiga! ¡Ah! 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 ¡Ah!